Dentro de DeviceDriver debe existir... Ah, ok, es que estoy en un submenú del submenú. Bitácora de Linux from Scratch. Abril 11 de 2024. Voy a intentar nuevamente compilar el kernel en la instalación que estoy haciendo en el Compact CQ45. Entonces, lo primero sería revisar si tengo el pin. Ahí está respondiendo. Bueno, nuevamente prendí el Compact y estoy con Linux Debian. Así que el siguiente punto es ingresar a Linux Debian. Sería SSH... ¿Pero qué me pasó hoy? Aquí. Linux en casa y estamos en la 192.168.1. 1.106. Y aquí el password. Por Dios. Ok. Aquí. Clear. NeoFetch. Entonces, estoy con Linux Debian 12 en el Compact CQ45. Y este es el sistema host. Compact CQ45, mi sistema host. Ahora, voy a dar un LSBLK. Este sistema está en el disco SDA. Disco principal SDA. Y la instalación la estoy haciendo en el disco SDB. Y la instalación como tal la estoy haciendo en el disco SB2. Que es el disco de 100 GB. Y esta instalación como tal la llevo hasta el capítulo número 8. Funcionando todo hasta el capítulo número 8 hasta aquí. Ahora, para estas pruebas que ya he hecho un intento o dos intentos fallidos, lo que hice fue que este disco número 2 o esta partición número 2 no la he tocado, no he modificado. Es decir, va perfecto hasta el capítulo 8. Perfecto, entre comillas. Y lo que hice fue lo que había hecho del backup, el archivo de backup, lo repliqué en la partición SDB4. Es decir, creé una nueva partición SDB4. Entonces, voy a ingresar. Lo primero sería su menos. Root, root. De nuevo, estoy como super administrador. Entonces, voy a montar la partición SDB4 por ahora. Mount. Ah, bueno. Echo pesos LFS, sigue siendo MNT LFS. Entonces, voy a montar la partición número 4. Mount. Dev. SDB4. Aunque ahora la voy a borrar, pero voy a montarla. Pesos. LFS. Ok. Y si ingreso a esta partición CDMNT LFS y doy un LFS, ahí está. Esto sería muy parecido, muy similar a lo que tenía desde el número 8, aunque ya le he hecho algunos cambios. Si ingreso a CD Sources, por ejemplo, aquí ya tengo el kernel 6.7.4. Ah, tendría que volver a descargar el kernel. Interesante. Ah, interesante, 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 no la debo borrar todavía. Es decir, yo ya había en la partición SDA2, en la partición SDB2, que la llevo hasta el capítulo 8, le había borrado toda la subcarpeta Sources, y en esta SDB4 creé una nueva subcarpeta, por ejemplo, este TAR, un 7.1, creo que es NeoFetch, es este de aquí NeoFetch. Ya instalé el kernel 6.7.4. También intenté instalar OpenSecureShell, para tratar de tener conexión por conexión remota, pero no me funcionó. Entonces, podría guardar todo esto. Sí, me sirve. Lo que falta, creemos un subdirectorio, y vamos a copiar cp.linux.tar, y también voy a copiar el kernel, para no tener que descargarlo otra vez, y guardemos este, punto TAR. Ok, voy a copiar esto, y lo voy a copiar en root, y sería en Sources, lo que falta. Porque ahora voy a borrar toda esta partición, SDB4, SDB4 la voy a borrar, voy a empezar de nuevo, mejor. Ok. Me faltará algo más. Ok, bueno, solo para dejar el registro, voy a montar esta partición, para ver cómo va. Voy a montar la partición SDB4, entonces, para montarla, ya no recuerdo, son tantas cosas, y tantos pasos, que ya debo montarla, debo montarla, 1, 2 y 3, este, 1, 2, 3 por mí, este de aquí sería, primero, es decir, estoy, voy a mostrar solamente, la SDB4, que fue una copia que saqué, del SDB2, hacia SDB4, pero ahora voy a replicar todo, de todas formas, quiero ver cómo va, copiar y, pegar, la sigo montando, tengo que ingresar, dentro del CH Roots, no, hoy como que no quiero explicar, ya no quiero explicar, ok, ahora sí, ingresando, al ambiente, a pesar de que sea, SDB4, o SDB2, si ya, ya no es, o sea, ya no importa, el comando es el mismo, bueno, mejor no hablo, seguimos, entonces, si aquí doy un, Neo Fetch, aquí ya está, Linux From Scratch, que es el primer intento, pero, tuve un error, y no me funcionó, el, el kernel que compilé, entonces, por ejemplo, si yo fuera, a CDBoot, un LS, aquí en este, ah, bueno, me falta, el otro que falta, vamos a dejar el otro comando, de aquí, control find, bash, bash, esto tal vez, no es necesario, pero, seguiré dando todo tal cual, exec, y ahora sí, vamos a dar un alias, ls, igual, ls, menos, menos color, ok, ahora sí, si doy un ls, este como tal, sería, el, el kernel que instalé, o el kernel, que compilé, la primera versión que tengo del kernel, este de aquí, pero, ah, bueno, y si doy aquí, un, df, menos h, df, solamente estoy utilizando la partición, sdb4, como la raíz, es decir, no estoy utilizando, lo que sugieren aquí en el libro, que debería tener una partición separada, para la partición del boot, entonces, voy a hacer eso, es decir, voy a volver a recompilar todo, pero voy a hacerlo, un poco más parecido, a lo que está aquí, en este, en el, en el libro, no sé si necesite algo más, será que esto me sirve después, voy a guardar este, este boot, este, este kernel que, que compilé, tal vez me sirve para algo, en fin, exit, quien soy yo, estoy nuevamente, como el, linux debian, ok, estoy nuevamente, como debian, no, ya no debería explicar, ok, entonces, sigo haciendo, algo de espacio, voy a sacar una copia, de todo el boot, de todo el group, cd, mnt, lfs, ls, cuánto pesa, du menos sh, el boot, 27 megas, nada más, venga, cd boot, cuánto, ni siquiera he visto, cuánto tiene, ls, menos lh, ese kernel, el kernel, el kernel, el kernel que compilé, solo tiene 12 megas, será por eso que, se demoró, dos horas, y me faltará, en fin, bueno, de todas maneras, ese kernel, está fallando, pero me podría servir, de referencia, ya, entonces, cd, ls, el boot, así que, daría, cp menos, r, boot, y vamos a copiarlo, en root, y copiámoslo, ahí todavía, con el sources, que falta, tal vez, dejémoslo ahí, en ese mismo, cp menos r, el boot, ok, listo, bueno, creería, que ya tengo, todo el backup, entonces, voy a volver, a empezar, con la partición, sdb, 4, sdb, 4, incluso, voy a borrarla, de nuevo, la borro, y la vuelvo, a crear, entonces, incluso, voy a reiniciar, el computador, para que se desmonte, todo, y empezar de nuevo, desde cero, solo, porque no quiero pensar, systemctl, reboot, aquí se va, voy a perder conexión, se va a reiniciar, pero vuelvo a empezar, desde cero, no, 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 haciendo pin, para cuando vuelva todo, cuando responda, de nuevo, destino, inalcanzable, como dijo Álvaro, inalcanzable, como, Scarlett Johansson, ok, ahí estoy arrancando, nuevamente, Linux Debian, Linux Debian, si estoy grabando, así, ok, ahí ya debería aparecer, en algún momento, el pin, ahí está, ya el pin, entonces, control C, y ahora volvemos, ok, nuevamente, estoy en el host Linux Debian, y voy a empezar, su, menos, root, root, entonces, nuevamente, la explicación, ok, la instalación, que estoy haciendo, o la configuración, que estoy haciendo, de Linux RMS Crash, la estoy haciendo, en la partición, SDB2, de, la partición, de 100 gigas, pero, al final del, y va, vamos hasta el capítulo, número 8, pero al final del capítulo 8, yo saqué un backup, y ese backup, como tal, está aquí, es este archivo, que está aquí, es el backup, con todos los, con toda la información, del, del, de la partición, SDB2, entonces, no quiero tocar, para nada, la partición, SDB2, sino que quiero, replicar, todo ese backup, en la partición, SDB4, aunque, para hacer todo, el paso a paso, voy a volver a, borrar la partición, SDB4, y volverla a crear, solo, con eso, se borra todo lo que hay, en la SDB4, es lo mismo, pero diferente, entonces, aquí daría, CFDIS, CFDIS, slash, dev, slash, SDB4, perdón, SDB, entonces, voy a, manipular, o mover las particiones, que hay en SDB, y ahí está, tengo, la número 1, es la partición, de 600 megas, y esa partición, va a ser, el boot, la número 2, es la, en la que estoy trabajando, la número 3, sería la swap, aunque por ahora, no la necesito, y la número 4, fue el primer intento, fallido, de compilar el kernel, entonces, esta la voy a borrar, suprimir, ok, y voy a crear, una nueva partición, vamos a dejarla, en esta ocasión, en esta oportunidad, de 40 gigas, la anterior, era de 30, esta la dejaré, de 40, interesante, voy a dejarla, de tipo extendida, porque estoy usando, anteriormente, la había dejado, de tipo primaria, voy a dejarla, de tipo extendida, si mejor, extendida, con eso, puedo crear, más particiones, después, ok, aquí ya quedó, perfecto, esta sería entonces, la partición, excelente, excelente, 40 gigas, y el tipo, en el tipo, tiene que ser, ah, ok, un momento, un momento, un momento, ah, no, que idiota, tengo que hacer, una partición extendida, con todo el tamaño, de nuevo, volvemos, extendida, esta la voy a borrar, ya se me olvidó, todo, suprimir, ok, en el espacio libre, como, hice el for, creer, creer, la tabla de particiones, que creer, fue de tipo de OS, y ella solo permite, cuatro particiones, ya tengo, tres particiones primarias, esto, en el espacio libre, solo, puedo crear, una partición extendida, con todo el tamaño, y dentro de esa, partición extendida, es que creo, las nuevas particiones, ok, en fin, todo el tamaño, esta sería, extendida, ok, ya tenemos, el espacio libre, y ahora si, aquí, vamos a crear, una nueva partición, de 40 gigas, ahora si, lo hice mal, lo hice mal, la vez pasada, sale mejor explicar, sale mejor explicar, si, y en el tipo, en este, el tipo, tiene que seguir siendo, de Linux, perfecto, Linux, ahí está bien, ahora, esta que es, la número uno, en tipo, también está, tipo Linux, si, esa también era, tipo Linux, ok, entonces, ya creé, esa nueva partición, y aquí, le vamos a decir, escribir, 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 y escribimos, que sí, yes, y enter, se ha modificado, la tabla de particiones, perfecto, entonces, aunque, como creamos, una, una partición, extendida, y dentro, una partición, lógica, es que se llama, entonces, esta ya no quedó, como la SDB4, sino como la SDB5, la SDB4, ahora, es la que va a contener, todas las particiones, lógicas, ok, ahora sí, nos salimos, listo, entonces, si yo doy nuevamente, un LSBLK, va a haber un cambio, ya no va a ser, la SDB4, sino que va a ser, la SDB5, que es de 40 gigas, aquí está, aparece la SDB4, que sería, como la partición, que contiene, a todas, y ya está, la SDB5, perfecto, entonces, en esta, que está aquí, es que quiero replicar, todo lo que tengo, lo que tenía, en el SDB2, es decir, todo este archivo, que hice, es, siguiendo las instrucciones, del capítulo, número 7, aquí, capítulo, número 7, aquí, en este capítulo, había un, cleaning up, y, hacía un backup, entonces, este archivo, lo hice, siguiendo, estas, este de aquí, cdlfs, y di un tar, con un tar, menos cjpf, creé, este archivo, ahora, voy a seguir, los comandos, para hacer, para restablecer, ese archivo, entonces, aquí, el primero que dice, es, cd pesos, lfs, pero, tengo que, primero, montar, la partición, sdv5, entonces, la partición, sd, ahora, es la partición, sdv5, debo decirle, mount, slash, dev, slash, sdv5, y la tengo que montar, en pesos, lfs, es la sdv5, ah, no, falta algo, la acabo de crear, pero, me falta, hacerle, el formato, para que quede, tipo, ext4, por eso, este es el error, lsblk, si, no ha funcionado, entonces, tengo que, formatearla, de tipo, sdv4, de tipo, ext4, entonces, vamos a buscar, ya que tenemos el libro, que lo sabe todo, donde era, creando, el sistema, de archivos, no, un file system, si, creo que era por aquí, no, aquí está, creando las particiones, creando el sistema de archivos, aquí está, ok, entonces, el comando como tal, sería, este de aquí, que es el que me falta, entonces, tengo que formatear, la partición, sdv5, con este comando, voy a escribirlo, mkfs, menos, v, espacio, menos, vamos a hacerlo, clear, lsblk, ok, ahora sí, entonces, la partición número 5, la voy a formatear, con el tipo, ext4, el tipo de archivos, sería, mkfs, espacio, menos, v, menos, t, de tipo, ext4, espacio, slash, dev, slash, sdv5, ahí está bien, sí, mkfs, menos, d, ok, ahí ya, ya la formateo, de tipo, ext4, y como ya estoy aquí, en estas, voy a dar un, lsblk, la partición número 1, la tengo que formatear, de tipo, ext2, porque la partición número 2, va a ser el boot, entonces, hagamos lo mismo, pero va a ser, de tipo, ext2, pero sería, la partición, sdv1, que va a ser, el boot, dice, que está de tipo, sí, estaba de tipo, FAT32, pero, porque lo, yo creía, que la, normalmente, el boot, se podría utilizar, tipo, FAT32, pero vamos a dejarla, de tipo, ext2, ok, listo, ahora sí, que ya terminé, de formatearlas, ahora sí, tengo que, montar la partición, sdv5, con el comando, que me dio un error, hace un rato, este, ahora sí, puedo montar, la partición, sdv5, no necesito, decirle, que es ext4, él ya debe saber, linux sabe, ok, lsb, listo, entonces, ya está, la partición, slash mnt, slash lfs, no, la partición, sdv5, se montó, en, slash mnt, slash lfs, ahora sí, vuelvo de nuevo, al capítulo 7, al final del capítulo 7, 8, 7, sí, y, y ahora, ahora, ahora sí, para restaurar, tengo que dar, estos comandos de aquí, entonces, y esos comandos, le vamos a ponerlo aquí, un poco más grande, esos comandos dicen, voy a escribirlos, cd, clear, entonces, ahora sí, voy a, que sería, restaurar, el backup, que hice con, sdv2, y lo voy a dejar en, restaurar, restaurarlo en, sdv5, ok, entonces, yo iría, a, cd, pesos, lfs, ahí está, p, w, d, donde estoy, estoy en, slash mnt, slash lfs, ok, y ahora, este punto de aquí, no es necesario, porque está, está completamente, limpio, el, el que, la partición, este punto de aquí, rm, menos rf, que si yo le doy aquí, un ls, no hay, no hay nada, solamente está, el subdirectorio, los, plus found, pero si, fuéramos a restablecer, el sistema, y tuviera algo, tendríamos que darle, ese comando, rm, menos rf, punto, slash, asterisco, parados, en, slash mnt, slash lfs, es importante, tenemos que estar seguros, que estamos ubicados, en este punto, pero pues, aquí en este momento, no va a ser nada, y ahora sí, el, para restablecer, el, el que, para restablecer, el backup, daríamos, este comando, tar, menos, xpf, espacio, pesos home, porque ahí es donde está guardado, en el home del root, lfs, menos ten, y tiene el mismo nombre, systemd, punto tar, xz, y así nada más, tar, menos, xpf, pesos home, lfs, y ahí está bien, y damos enter, entonces, son las 6.43, vamos a ver, cuánto tiempo le toma, 6.43, lo que estoy haciendo, en resumidas cuentas, es, dejar quieto, la partida, el disco, o la partición, sdb, que en el capítulo anterior, le saqué un backup, que era, este archivo, y lo estoy, lo estoy respaldando, o creé una partición, sdb5, y estoy restaurando, ese archivo, entonces, cuando da, de un nuevo ls, va a quedar con todo el, con toda la, con todos los archivos, o el sistema, el sistema de archivos, que llevábamos, de Linux from scratch, espero que eso funcione, y que lo esté haciendo bien, ok, eso fue rápido, 6.46, unos tres minutos, tal vez, entonces, si aquí doy un ls, porque sigo parado, pwd, sigo en, slash mnt, slash lfs, aquí ya se, se descomprimió, toda la información, observen que aquí, por ejemplo, se borró el archivo, el subdirectorio, sources, el subdirectorio, sources, lo borré, para poder, para que el archivo, de backup, fuera lo más pequeño posible, entonces, tengo que volver a crear, el subdirectorio de sources, y, ahora, donde hacía eso, ya no recuerdo, paquetes que se necesitan, ok, aquí, este era, voy a volver a crear, el subdirectorio sources, que lo borré, en el capítulo anterior, ya que estamos escribiendo todo, mkdir, menos v, pesos, lfs, slash, sources, se ha creado, un ls, aquí está, el subdirectorio sources, porque lo había borrado, y, hay que agregarle, esto para que sea sticky, no es necesario, pero bueno, ok, cambiado, to download, bueno, todo esto de aquí, era lo que hacía, en los capítulos anteriores, pero, lo que tengo que hacer, es, en ese subdirectorio sources, volver a copiar, los, lo que me falta, entonces, yo iría, cd, root, ls, cd, sources, ls, estos, punto, vamos a copiar todos estos, punto, tar, punto algo, cp, copiamos los así, tal cual, copiamos el 7, copiamos el de linux, copiamos el bl, y copiamos open, no quiero pensar, se van a copiar en mnt, lfs, sources, esto sería lo que me falta, básicamente, me falta el kernel, que está aquí, y este, que sería el, el neofetch, que no puede faltar, estos dos de aquí, creo que no son necesarios, pero, los copio de todas maneras, ok, copiados, entonces, ahora sí, cd, mnt, lfs, ls, y si doy, cd, sources, ls, ahí ya están, observen que, ls, menos l, menos lh, el kernel como tal, el kernel tiene 135 megas, el código fuente del kernel, ok, entonces, ahora sí, voy a montar, este, esta partición, sdb, ya la voy a montar, ahora sí, voy a ingresar nuevamente, al ambiente sh root, con esta partición, sdb5, entonces, eso lo hago, aquí, dando nuevamente, estos comandos, esto no tengo que hacerlo, este sí, copiar, ahora sí, clear, nuevamente, ingresar al ambiente, change root, así que, este le daría copiar, y aquí le daría, pegar, ok, el siguiente sería, este de aquí, copiar y pegar, perfecto, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, este de aquí, por si acaso, ok, y ahora sí, ingresamos al ambiente, change root, pero ahora va a ser, en la partición, sdb5, copiar y pegar, ok, ahora sí, un ls, ls, blk, ahora sí, me faltó algo, no, creo que, hasta ahí, hasta ahí, creo que vamos bien, ahora la partición, que está montada, es la partición, sdb5, de 40 gigas, listo, y para seguir, con todos los pasos, de lo que he hecho, aunque esto, tal vez no es necesario, pero, monto también, este de aquí, copiar, y, pegar, ok, perfecto, y faltaría, el alias, ls, menos, menos color, listo, perfecto, bueno, se supone, que ahora, ya restablecí todo, y estaría terminando, el capítulo, número 8, es decir, restablecí todo, y prácticamente, terminé, el capítulo, número 8, con todo lo que tenía, aquí instalado, y, y ahora, y ahora, sí, empezaría, en el, ver, capítulo 9, 10 y 11, para crear, para compilar, el, compilar el kernel, ok, entonces, empezaríamos, empezaríamos, dice, configurar, la, tarjeta de red, que, ya leí todo esto, y quiero, configurarlo, de forma, dinámica, entonces, tengo que hacer, algo similar, a esto, algo similar, a esto, que está aquí, aunque ya tengo, los archivos, vamos a ver, voy a replicarlos, entonces, observen que, si yo doy aquí, copiar y pegar, por aquí, tengo que agregar, el nombre de la tarjeta, de mi dispositivo, ya lo derigüe, y debo buscar, a ver, dónde está, segundo intento, ok, punto de hcp, lo tengo por aquí, copiar, y pegar acá, entonces, clear, empezaríamos con, punto, 9.2, de 9.2, punto 1.3, dhcp, dhcp, configuration, y aquí, le voy a decir, pegar, este sería, el archivo, modificado, con la tarjeta, que ya es, la que corresponde, a mi hardware, enter, ok, primer punto, todo esto, que está aquí, no tengo que hacer nada, disable, es caso, de que sea static, ok, si, por aquí, tenemos algo más, el punto, 9.2, 3, configurar, el, system hostname, vamos a escribir, esto de aquí, copiar, y, pegar, ok, aquí sería, echo, y le puse, lfs, sería mi hostname, ok, siguiente punto, siguiente punto, como tal, era, configurar, el archivo, etc host, que es como, un archivo, similar a este, que está aquí, entonces, ese archivo, como tal, lo tengo, o, lo configuro, de la siguiente forma, voy a copiar, todo esto, de este, no estoy seguro, lo tomé, más o menos, basándome, en la configuración, que he visto, en linux debian, podría ser un error, pero bueno, voy a copiar, tal cual, copiar, y pegar, ok, ese sería, punto nueve, punto cuatro, listo, se supone, que ya configure, la tarjeta de red, seguiríamos, punto nueve, punto tres, todo esto, que está aquí, hay que leerlo, creo que de aquí, no se hace nada, esto hay que leerlo, aquí está diciendo, hay cosas, que hay que tener en cuenta, en fin, punto nueve, punto cinco, manejar los dispositivos, todo esto, que estoy leyendo aquí, es, en caso de ser necesario, esto no lo hice todavía, tal vez lo necesite, espero, este punto de aquí, no lo hice, tal vez lo necesito, siguiente punto, configurar el sistema, configurar el reloj, de clock, esto tampoco, lo estoy haciendo, esto lo puedo hacer, después, si es que mi sistema arranca, eso espero, o si lo necesito, o no, aquí dice, que si, que si, no creo esto, si no creo este archivo, simplemente, durante el primer inicio, esto se va a asumir, y va a quedar en modo UTC, entonces, prefiero dejarlo en modo UTC, no necesito hacer esto, por eso fue que no lo hice, porque aquí decía, que era en modo UTC, no need, no need, listo, ahora sí, punto 9.6, y vamos a configurar, la consola de Linux, esto si lo hice, entonces, aquí estoy copiando, exactamente, este de aquí, vamos a copiar este que está aquí en el ejemplo, que sería configurar, la fuente de la consola, copiar, a menos que no exista, y pegar, y no necesito más, no, no tengo el key map, quiero, quiero ver, esto ya me preocupó, quiero mirar, a ver, cómo está aquí, parece, aquí no lo utiliza, no, dejémoslo así, por ahora, espero que no lo necesite, bueno, si aquí hay algo que dice, es que estos comandos, como tal, no funcionan, dentro del ambiente, change root, entonces, si no le configura uno nada, prácticamente, nos va a quedar, con, con la configuración, de Estados Unidos, incluso podría borrarle este, este ya no me gustó, voy a quitarlo, voy a quitar este, este archivo, rm, etc, no me interesa, no lo quiero configurar por ahora, ok, configurar el system local, esto si lo configure, cero, configurar el system local, después de dar todos estos comandos, que hay que dar aquí, el resultado final, que me dio, fue el siguiente, copiar, y pegar, ahí está, ese sería, el punto 97, punto 9.7, ok, y creo que, y también creo, otro archivo adicional, no, de por aquí, no hay nada más que hacer, 9.7, ok, este de aquí, si lo, si lo copié, tal cual, crear, el archivo, slash, etc, input, rc, esto, tal cual, no hay nada que cambiarle aquí, copiar, y pegar, ok, punto 9.8, finalizamos, punto 9.9, crear el archivo, slash, etc, chels file, este también, creémoslo, copiar, y pegar, ok, punto 9.10, punto 9.10, punto 9.10, de esto, de aquí, no hice nada, no creé nada, en lo absoluto, sistema normal, no quiero deshabilitar nada, no quiero hacer nada de esto, nada, aquí, si los parámetros por defecto no los quiere, hagamos un cambio, tampoco necesito, esto es un ejemplo, observen que aquí dice, fubar, es decir, es un ejemplo de un servicio, cuando se usa fubar, es solo un ejemplo, tampoco quiero modificar nada de esto, en fin, punto 9.10, no lo hice, ahora sí, terminamos el punto 9, y, seguiría el punto 10, que es donde tenemos que, crear el, compilar el kernel, espero estar haciendo bien, ok, lo que tenemos que hacer, el siguiente punto, como tal, es crear nuestra, nuestra tabla de particiones, aunque, de aquí, de aquí, yo quiero, crear la tabla de particiones, con el boot, quiero ver si la hice bien, ok, es posible, que tenga un error aquí, pero bueno, entonces, vamos a dar aquí, un clicker, vamos a crear el archivo, slash etc, slash fsetab, observen que yo tengo, un, lsblk, tengo, la partición, sdb5, sería mi raíz, la partición, sdb1, sería el boot, y la partición, sdb3, en este momento, la voy a utilizar, para la partición, de la swap, entonces, el archivo, estoy modificándolo, para mostrarlo, este es el 5, y aquí, pegar, ok, ahí está el archivo, sdb5, sería la raíz, sdb1, el boot, ext2, dejémoslo así, por ahora, es decir, cat, ahí está, ahí está el archivo, ok, 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 listo, se supone, que de esto, no tengo que hacer nada más, ahora sí, el siguiente punto, es compilar el kernel, como tal, compilando el kernel, son las, llevamos una hora, son las 7 y 10, entonces, clear, ahora sí, punto, 10.3, compilar el kernel, aquí dice, que esto podría tomar, entre 0.6, y 20.4, sbus, entonces, como tenemos que compilar, tenemos que ir a, cd, cd, slash, sources, ls, y lo de, lo de siempre, tenemos que descomprimir, este archivo, el kernel, linux, 6, 7, entonces, daríamos, tar, menos, xvf, linux, esto no lo dice, pero es lo que hay que hacer, descomprimiendo, el kernel, linux, 6.7.4, ok, terminó, esto fue rápido, y, ingresaríamos, cd linux, 6.7, un ls, este es el código fuente, de, el kernel de linux, bueno, aquí dice, que esta es una tarea, absolutamente complicada, porque hay más de, 12 mil, ítems, para configurar, y, aquí abajo, nos va a dar, un, un primer ejemplo, de qué cosas, debemos modificar, en ese, en, en todos, de todos esos, 12 mil ítems, dice que la idea, no es que, el kernel como tal, quede, sea óptimo, sino que es, que funcione simplemente, entonces, lo que tenemos que dar, es, make mr proper, que sería, para preparar la compilación, make mr, proper, primer comando, ok, y, ahora sí, damos, make menu config, click, y tenemos que buscar, todas estas opciones, y dejarlas, o marcadas, o desmarcadas, de acuerdo a lo que digo aquí, se supone, que tenemos que, solamente, estas de aquí, marcarlas, o desmarcarlas, entonces, tal cual lo haré, ah bueno, algo adicional, es, algo adicional, es que tengo que montar, la partición, del boot, pero no sé, dónde tengo que montarla, aquí, me falta esto, sigo enseguida, ok, nuevamente, 7 y 34, entonces, estamos aquí, empezando la compilación, del kernel, de linux, kernel 6.7.4, y antes de dar los comandos, y que no se me olvide, voy a ver, si me funciona, este, mount, slash boot, aquí dice, que se va a montar, de acuerdo, a lo que ya, ya, yo haya configurado, en slash, etc, slash, fsetup, se supone que funciona, mount, slash, boot, y si doy un ls, blk, ahí ya está, la partición, sdb1, se montó, en slash boot, ahora sí, entonces, empezaríamos, empezaríamos, iba, 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 aquí, ahora sí, tengo que dar, make, menu config, aunque hay un pequeño detalle, si yo le doy aquí, make, menu config, me va a dar un error, porque, este, este, que, la resolución de la pantalla, es muy pequeña, make, voy a mostrar el error, menu config, es decir, aquí se debería mostrar, un menú como este, pero aquí va a dar un error, porque dice que está muy pequeña, aquí esta pantalla, aquí está, está diciendo simplemente, que el display, es demasiado pequeño, y que se necesitan, por lo menos, ochenta columnas, entonces, la idea, como tal, es, copiar, volver a dar esto, pero voy a cambiar, este, a otro lado, la moveré, a otra parte, no, vamos, al número cero, ahí está, ahí está, y ahora, voy a volver a, a dar, espero que ahora, sí funcione, ok, entonces, siguiendo, siguiendo, este libro, tengo que empezar, mirar aquí, la primera que sería, en general setup, es decir, aquí estoy en este, y daría, observen que aquí, tiene una pequeña flecha, es decir, que si doy enter, ingresaría general setup, y aquí, se sub, debo, desmarcar, con, ah, no, ok, voy a dejarlo así, con eso, va a quedar un poco más pequeño, pero, con eso, se graba siempre, entonces, aquí, en general setup, tengo que dejar, desmarcado, compilar el kernel, un segundo, dejémoslo ahí, entonces, en, general setup, el punto, compilar el kernel, con, errores, with warning, as errors, aquí, le daría, ahí está, este, debe estar desmarcado, un espacio, para desmarcarlo, el siguiente, dice, audit support, tampoco debe estar marcado, audit support, aquí está, audit support, desmarcado, audit support, desmarcado, perfecto, el siguiente, sería, cpu task, cpu task, time and stat, ah, aquí, nuevamente, una flecha, tengo que ingresar, a este módulo, de aquí, y de ese, tengo que ver, de cpu task, tengo que marcar, presure, style information, este de aquí, debe estar marcada, se supone, que las que no, hasta ahí, y esta, y de esta, no debe estar marcada, esta, así está bien, ahora, me devuelvo, exit, y luego, de cpu task, seguiría, enable kernel headers, este que está aquí, enable kernel headers, no debe estar marcada, ahí está bien, y seguiría, control group support, control group support, aquí está, control group support, está marcado, y ingreso, y dentro de este, debe estar marcado, memory controller, aquí debe estar marcado, este, memory controller, las otras, no les hago nada, las dejo así, tal cual, exit, ahora sigue, configure, estándar kernel, configure, estándar kernel, aquí tengo que ingresar, nuevamente, voy a quitar todo esto, todas las que digan, configure, todo esto de aquí, lo voy a quitar, espero que sea así, espero que sea así, luego, se supone que ya terminamos, ya terminamos, el general setup, y ahora seguiríamos con, processor type and features, features, así que aquí, exit nuevamente, aquí, processor type and features, de este tengo que marcar, build, erreglo, catable, y, debo buscar algo que diga, build, erreglo, catable, kernel, y, y, voy a quitar todo esto, que dice EFI, que no me interesa, este de aquí, build, y, randomize address, estos dos deben estar marcados, quité lo de EFI, no estoy usando EFI, no estoy usando EFI, no estoy usando EFI, ok, dejémoslo así, tal vez hay errores, ahora, después de, después seguiría, general architecture dependent options, aquí, de aquí, de aquí tengo que marcar, stack protector, este que está aquí, y strong stack, estas dos, y, ok, general, ahora seguiría, networking support, networking support, aquí dice que está marcado, networking support, dentro de networking support, networking options, networking support, networking support, networking support, en networking option, debe estar activado, TCPIP networking, aquí debe estar, TCPIP networking, este es, y debe estar activado, IPv6 protocol, ¿Dónde está? No vi, el IPv6, a este IPv6, ahí está marcado, ¿Dónde está marcado? 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 dejémoslo así espero ahora dice device drivers ya terminé network protocols device drivers aquí está dentro de device drivers debemos ingresar a generic driver options generic driver options y dentro de esta debo maintain a depth este está marcado auto mount el auto mount debe estar marcado auto mount también está marcado y luego debe estar firmware firmware loader debo ingresar a firmware loader este de aquí y debe estar marcado export dmi a no firmar firmware loader facility a este de aquí ya está ya está marcado luego sigue firmware driver es que es orden ya no sé ni dónde estoy dentro de device driver debe existir ok es que estoy en un submenú del submenú ya no necesito generic opción sino que necesito firmware drivers aquí debe estar estoy en device drivers luego generic driver esto ya lo hice y luego debe existir firmware este de aquí firmware drivers ok y en este debe estar export dmi ahí está marcado tanto para que ya esté marcado export ahora dentro de device drivers debe estar graphics soport graphics soport buscando GraphicSupport aquí está DirectRendering aquí está asterisco y módulo y módulo y módulo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya me perdí. A ver, desde el último. Device Drivers. Y va en Graphic. Generic ya hice todo. Luego firmware. Ya esto ya lo hice. Graphic Support también ya lo hice. Esto ya lo hice. No, no, no. No invisible. No, no. No sé. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Sigue el file system. File system de file system y notify support. Y notify sopor está marcado y tmpf. A pseudo file system. Pseudo file system. Tmpfs. Virtual memory. Y el POSIX. Estos dos ahí están marcados. Ahora, si tenemos un sistema 64 bits. Processor type and features. Processor type and features. Necesitamos sopor. Necesitamos sopor x2 apic. Este. Y en device drivers. Device drivers. Voy a mover nuevamente. Aquí necesito. Psi sopor. Aquí está. Y debo ingresar. Y debo ingresar a PCI support. Y debe estar messaging signaling. Debo ingresar a PCI. Y debo ingresar a PCI. Debo ingresar a PCI. Debo ingresar. Y debag ingresar a PCI. De zebra region. Y debo ingresar a PCI. 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 shps y cristal. ¿Debo ingresar a PCI. Y debo ingresar a PCI. En device drivers necesito. I享k. A ver. Así que necesito. Y aquí, IOMU hardware support. Y debe estar sopor para forinterrupt remapping. Este. Y ya. Dios mío. Y ya, se supone. Vamos a guardarlo. Save. Save. Ok, guardada. Y ahora. No más. Bueno. Ahora sí, debo hacer make y make modules install. Exit. Ahora sí, se supone que se va a demorar. Vamos a empezar a grabar nuevamente. Ok, ahora entonces tengo que hacer el make. Make. Ah, me saldría de aquí. Exit de aquí. Exit de aquí. Exit de aquí. Salvar. Y exit, ahora sí. Ahora sí. Ok. Entonces, este lo vuelvo a dejar. En el número uno. Ok. Y ahora este se va para acá. Se va para acá. Listo. Y ahora sí, daríamos un make. Son las 8 y 13. Make. Y esto sí va a tomar dos horas. Modules sopor y por qué. Ni idea. Va a fallar nuevamente. Ok, terminó el make. Son las 9 y 45. Voy a darle make modules install. Pero ahora leyendo ya no estoy seguro. Tal vez me faltan más cosas. Anyway. Copia en paste. Voy a dejar el registro de los módulos que se instalan. En fin. ACPI. Virtuo. En fin. Tal vez. Ok. Ahora sí. Seguiría copiar el archivo. Si damos un ls. Ls arch. X86. Boot. Y. a lo que se copia ok esta imagen ahora se llama así y se copia en slash boots ok sigamos copy paste copiado el primero otro más copiado el segundo copiado el tercero e instalamos la documentación ok se supone que ya se compiló se agregaron los módulos y aquí ya se copió el kernel como tal la imagen del kernel en el slash boots ls slash boots ahí está todo lo que copiamos quiero ver el tamaño con el que quedó el kernel sigue siendo de solo 10 megas no me gusta 10 megas 15 15 i i i Gracias. Gracias. Corramos esto por si acaso. Gracias. Sigue configurar el orden en que se cargan los módulos. Acaso. Copiado. Esto tal vez no lo hice. No recuerdo haberlo hecho. Ok. Se supone que terminamos. El último paso es configurar el group. Pero esto de aquí no lo quiero hacer. porque puedo arrancar utilizando el group de Linux Debian se supone que esto no es necesario ahora hay algo que si quisiera hacer y es esto de aquí vamos a copiar de una vez esto cd clear.11 el final entonces ahora si es ponerle el nombre a nuestra instalación si es que funciona primero y tenemos que crear estos dos aquí los tengo con el nombre de salchios tengo que cambiar esto entonces el primero sería copiar y pegar listo el primer nombre y el segundo copiar y pegar y como último punto voy a ir a cd sources ls y descomprimimos el el archivo 7.1 que es neofetch dar menos xvf no sirve de nada pero me divierte ls cd neofetch entonces daría punto slash neofetch ahí está neofetch ok y vamos a copiar neofetch en slash user bin tal vez ahí ya está ok ok entonces terminamos 3 horas 26 minutos supuestamente ya terminamos lo que queda sería voy a reiniciar voy a salirme de aquí me salgo de aquí neofetch ok voy a reiniciar el sistema vuelvo y arranco con devian o no así como está debería funcionar no vamos systemctl reboot ah posiblemente no funcione voy a rein estoy reiniciando nuevamente linux devian y desde devian ingreso de nuevo y actualizo el group de devian para ver si detecta el nuevo kernel y traeré el celular por si acaso funciona ¿sabes? 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 ok debe de volver otra vez el ahí está el pin entonces ingreso nuevamente este sigue siendo linux debian pero menos aquí entonces le daré ya ni recuerdo que debo dar history red tu data group aquí debe aparecer un nuevo kernel en el sdb5 y también algo similar en sdb2 este sdb2 todavía no se conoce no se conoce pero este sí linux from scratch con el nombre que le puse salchivos ok entonces ahora sí systemctl reboot y a ver si funciona entonces ahora sí estoy desde por acá en fin dejémoslo ahí estoy grabando la pantalla a ver si aparece aquí debería aparecer nuevamente el group de linux debian y debería aparecer en el en la última línea el nuevo sistema linux from scratch salchivos todo puede pasar puede que funcione puede que no o me debe faltar alguna cosa adicional el minuto más eterno de mi vida ok ahí está en la última línea dice salchivos pero voy a ingresar a opciones avanzadas y ahí tenemos un solo kernel dice kernel ah no solamente linux from scratch en fin enter a ver si vuelve a quedarse y se vuelve a quedar no no puede ser yo vi un login pero todavía algo faltó flow control yo vi un login ahí root pero ya no me acuerdo cuál es el password de este no puede ser no puede ser no puede ser cuál era el password que le había dejado la emoción no invade demonios aquí está esto es esto es R 00 T R 00 T no puede ser y aquí le podemos dar un neofetch work it no no puede ser esto merece free menos h ah está en inglés pero me compro un teclado en inglés free menos h df menos h funcionando no puede ser ok oficialmente así fecha estelar 11 de abril de 2024 a las 10.02 de la noche 10 de la noche aquí podemos darle un date esto tiene dates y está con la hora local 11 de abril de 2024 10.02 funcionando linux from scratch salchios en el poderosísimo compact cq45 la leyenda continúa terminamos en el poderosísimo 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 Gracias.